Hola gente de Home Studios, otra vez con ustedes con un nuevo video tutorial. En esta ocasión les traigo una revisión de las novedades más importantes de la última actualización de Adobe Photoshop versión CC 2015 versión .5. Vamos entonces con la primera novedad y es que como van a ver ustedes el arranque ha sido optimizado. Ya la aplicación arranca mucho más rápido y a la vez el logo de inicio pudieron darse cuenta también ha sido actualizado. También fue modificado. Esas son las dos primeras novedades con las que se presenta esta nueva versión de Photoshop. Arranque más rápido, más fluido y un nuevo logo de la aplicación. Nuestra segunda novedad tiene que ver entonces con las selecciones. Vamos a mirar entonces un poquito de qué se trata. Vamos a utilizar para eso esta imagen de Hulk. Vamos a cargarla. Y vamos a mirar entonces que nos presentaron nuevas formas de seleccionar. Han perfeccionado mucho mejor la manera de seleccionar y eliminar el fondo de nuestras imágenes. Y para eso entonces vamos a irnos al menú selección, seleccionar y aplicar máscara. Se abre una nueva ventana y tenemos acá diferentes modos de vista. Vamos a irnos al segundo modo que sería como el modo normal de ver. Vamos a seleccionar. Tenemos acá tres pinceles. Tenemos ese primer pincel que es como para crear un borde. Este borde sería como el límite de nuestra selección que queremos que se haga. Vamos a ampliar un poco el zoom aquí, control más. Y vamos entonces a hacer este tipo de selección. Ese sería como el límite de nuestra selección. Vamos a delimitarla. Vamos a marcar cuál sería el límite entonces. Entonces con este pincel vamos de manera precisa haciendo entonces esa selección. Puedes regresar en cualquier momento e ir puliendo entonces esas partes donde te quedes. Siempre va a quedar parte de la imagen dentro de la selección y parte del fondo también dentro de esa selección. Ok. Vamos a pulir aquí un poco la parte del cabello. Y ya casi terminamos entonces con esa selección. Allí lo tenemos. Lo que hacemos ahorita es cambiar de vista. Vamos a irnos entonces al modo blanco. Y aquí tenemos entonces, nos está mostrando la parte que está seleccionada, que hemos seleccionado. Y a la vez nuestros bordes o límites. Vamos entonces a seleccionar esa herramienta, que sería selección rápida. Y vamos entonces a pasarla así, de manera suave, por nuestra imagen. Para mejorar nuestra selección. Obviamente dependiendo de la imagen tendrás que demorarte un poco más. Eso simplemente a manera de tutorial lo hago bastante rápido. Y luego vamos a irnos entonces a un nuevo modo de vista. Vamos a cambiar aquí que este sea el modo negro. Y vamos entonces ahorita a seleccionar esa segunda herramienta. Segundo pincel. Que ese pincel lo que hace es entonces ayudarnos a perfeccionar los bordes. Vamos entonces a pasarlo de esta manera. Y vamos eliminando esas partes blancas que quedaron al borde de nuestra imagen. Pues si deseas ampliar un poco el zoom de la misma. Y nos movemos entonces por toda la imagen hasta lograr entonces eliminar ese halo blanco que restó o que sobró de nuestra selección. Bueno, vuelvo y te digo, voy un poco rápido, pues no quiero hacer muy largo este tutorial. La idea es mostrarte básicamente la herramienta, cómo funciona, lo que podemos lograr con ella. Ok, esta parte voy a dejarla así, luego la podemos pulir. Vamos a continuar por acá. Obviamente esto en versiones anteriores de Photoshop también se podía hacer. Lo que han hecho es optimizar el flujo y lo que han hecho es mejorar entonces como el algoritmo para hacer la detección de los bordes y para eliminar entonces estos fondos de nuestras imágenes para que queden mucho más perfectas. Son técnicas utilizadas por plugin de terceros. Varios plugin reconocidos de empresas reconocidas logran el mismo efecto. Ya lo venían haciendo. Y lo que hizo Adobe FB al parecer implementarlo en esta nueva actualización de Photoshop. Pues obviamente es mejor que venga integrada dentro de la aplicación que tener un plugin instalado. Obviamente un plugin de tercero que a veces genera incompatibilidad con la versión de Photoshop que tengamos. Mientras que esto por ser nativo ya en la aplicación pues va a funcionar de manera fluida, de manera perfecta. Vamos a dejarlo así simplemente para ver. Y luego cambiamos acá, vamos a una nueva vista. Podemos irnos a en capas y aquí empezamos a observar entonces nuestra imagen sin fondo como se ve. Para estos detallitos acá simplemente podemos darle acá a OK y ya lo que resta es vamos aquí a aplicar la máscara de capa. Puedes utilizar acá una varita mágica y ya esos detallitos los puedes acá pues eliminar obviamente utilizando ya tu varita mágica como tal. Y eso sería básicamente entonces la primera novedad de esta versión de Photoshop CC 2015 versión 0.5. Allí tendríamos entonces nuestra imagen sin fondo. Nuestra siguiente novedad está relacionada entonces, vamos a cerrar esta imagen, vamos a cargar ahorita. Vamos a cargar entonces esta imagen de este paisaje. Está relacionada entonces con nuestra herramienta de recorte. Vamos entonces a seleccionar la herramienta de recorte y cerciorate que esta opción que diga según el contenido esté habilitada. Y antes lo que hacíamos era simplemente arrastrar quizás la proporción de la imagen un poco para rellenar. Aplicábamos y luego lo que hacíamos era con la varita mágica seleccionar aquí. Y nos hacíamos entonces al menú selección y luego lo que hacíamos era rellenar. Y utilizábamos acá según contenido para lograr entonces el efecto que buscábamos. En esta nueva versión lo que ha hecho Adobe es sencillo. Simplemente seleccionamos aquí esta opción que dice según el contenido. Ampliamos un poco el margen de la imagen, el tamaño al que deseamos. Soltamos, aplicamos, esperamos que él haga el análisis. Y de manera casi mágica, casi instantánea van a darse cuenta ustedes cómo va a ser relleno de una manera excelente, de una manera rápida y fácil. Nos ahorrará bastantes pasos, bastante tiempo. Miren ustedes la calidad entonces no se va a ver la línea allí de relleno. Y podemos también entonces seleccionar la imagen. Podemos hacer, digamos que voy a rotar la imagen. Voy a rotar y esos pedacitos antes tocaba llenarlos manualmente. Ahorita simplemente aplicamos. Esperamos que él haga el proceso, el análisis de la imagen. Y vamos a mirar allí el resultado. Entonces allí está el progreso como tal. Está haciendo el relleno y el resultado es el que ves. Ha rotado la imagen según lo que yo desee rotarla. Y ha hecho el relleno de los bordes de manera rápida. Esa sería entonces nuestra tercera, nuestra cuarta novedad entonces de Adobe Photoshop CC 2015 versión 0.5. Nuestra quinta novedad tiene que ver o está relacionada directamente cuando utilizamos varias capas. Vamos entonces aquí, voy a abrir esta capa de esta chica y la voy a arrastrar acá. Y si estuviera trabajando con capas, entonces vamos a ampliar un poco y desear a trabajar con el fondo o con ella. Tocaría directamente lo que hacemos es siempre ir y seleccionar la capa que acá que deseamos entonces manipular. Pero entonces viene una nueva opción que se llama selección automática. Que si la habilitamos y si yo toco el fondo automáticamente es nuevo. Si toco la foto de la chica automáticamente voy a tener acceso a ella. No voy a tener entonces ya que moverme acá directamente ir a las capas. Sino que simplemente habilitando la opción selección automática voy a lograr entonces optimizar mi tiempo a la hora de trabajar con las capas. Nuestra quinta novedad tiene que ver entonces ahorita con una nueva opción que integraron entonces en la herramienta licuar. Vamos a irnos a filtro licuar. Y esta relacionada directamente con la detección de rostros. Tenemos aquí una opción que se llama licuar con detección de rostros. Desde la cual podemos entonces manipular como pueden ver ustedes el tamaño de los ojos, la altura de los ojos. Básicamente tenemos aquí categorías para trabajar simplemente con los ojos. También categorías para trabajar con la nariz de la persona. Tenemos aquí para manipular la boca. Creamos sonrisas si deseamos. Miren ustedes la magia del Photoshop. Trabajar con los labios. Labio inferior, labio superior. Con la anchura de la boca. Con la forma de la cara podemos trabajar directamente también. Es una manera de entonces alterar obviamente las facciones de una persona. Si es lo que estamos buscando hacer entonces nuestro proceso de retoque fotográfico o fotomontaje. Y con eso cerramos entonces esa serie de novedades de Photoshop 2015 versión .5.1. Esa es la versión de 64 bits que si deseas tenerla simplemente debes entonces utilizar tu cuenta de Adobe Crear Clown. Te conectas y haces la actualización directa de la aplicación. Aquí voy a actualizar dos aplicaciones que hacen parte entonces de mi cuenta de Adobe Crear Clown. Y con eso entonces amigos debo cerrar aquí Photoshop para poder entonces hacer la actualización. Y con esto amigos entonces cerramos esa serie de tutoriales acerca de las novedades de Photoshop versión 2015 CC.5.1. Hasta la próxima. Bendiciones para vos.